¡Hey! ¿Qué onda muchachos? Mi nombre es DeWandoHop y sean bienvenidos a un nuevo video de opciones ocultas para dar todo rojo en Free Fire en dispositivos Android Mis cracks, las opciones que les trae hoy son bastante nuevas, pero primero lo primero, le quiero decir a los dispositivos Samsung Galaxy A21s Si me están mirando en este preciso momento, les recomiendo que vayan a ver el antiguo video Ya que esa configuración es totalmente para ese dispositivo y las opciones nuevas que les traje son para ese dispositivo Las opciones que les voy a traer hoy son para Samsung también y funcionan brutal, brutal, brutal Incluyendo lo que es una sensibilidad y una configuración en el juego y botón de disparo También le daré lo que es el DPI, les deseo muchísimas bendiciones, loco y espero que vayan en todo rojo cada uno de ustedes ¡Espero me apoyen de corazón porque quiero llegar a los 10.000 seguidores! Si no pegas un rojo, llama a una mouse que herramienta Empecemos con los clics y luego la opción oculta ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 En verdad me estoy esforzando en traerle un buen contenido Ni traerle opciones resubidas Le estoy trayendo opciones de cables diferentes También le voy a traer las opciones que yo tengo en el teléfono Para que ustedes también tengan la misma configuración Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la tienda de Samsung Y vamos a buscar GAME BUSTER Vamos a buscar GAME BUSTER Como ustedes pueden ver en pantalla Y si te aparece para tu dispositivo Te va a aparecer así como te va a decir el nombre del dispositivo tuyo Y como pueden ver este lo dice GAME BUSTER A10 Si tú tienes un A20 te va a aparecer así Y si no te aparece como A20 Pues te puede aparecer como el nombre GAME PLUGIN GAME PLUGIN Te recomiendo que veas el video anterior Donde también muestro lo que es una configuración diferente a esta Bien, como pueden ver aquí les enseño como añadir el juego Y también como ejecutarlo Si ustedes luego de que añadan el juego Le dan a ejecutar como pueden ver empieza una barrita a cargar Esto mi cracks lo que hace es que optimiza el dispositivo Y elimina lo que es la caché Elimina la caché y optimiza también y acelera el juego Como pueden ver esta obviamente es una imagen pausada Ya que yo le quería mostrar el proceso Pero este proceso es súper rápido Automáticamente tú le das a ejecutar el juego Y eso carga rapidísimo y se ejecuta de una vez Por eso yo pausé la imagen para que ustedes puedan ver Lo que es el cohetico que aparece en pantalla Que lo que hace que optimiza el juego Bueno, continuemos con la configuración mis cracks Como pueden ver nos encontramos aquí en lo que es la Play Store Bueno, 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 bueno Que nos encontramos aquí en la Play Store Porque cuando instales esa aplicación que es una herramienta de Samsung Te va a mandar directamente a la Play Store A instalar otra herramienta que no pesa nada literal No pesa casi nada Eso es un chino de megabyte No pesa nada loco Y funciona a la verdad que bastante bien Te mejora el rendimiento de lo que es el dispositivo Más las opciones que te voy a dar del dispositivo Aparte de estas que te van a funcionar Brutal, brutal, brutal mis cracks Bien, luego de que ustedes entren le va a aparecer algo más o menos así Obviamente yo lo tengo un poquito en cámara lenta el video Para poder explicar correctamente Como pueden ver aquí te va a decir el 90% Cuanto tiene tu CPU Cuanto tiene la RAM Cuanto tiene todo Como se está ocupando Bien, como pueden ver lo primero que van a hacer en esta aplicación es Hop Primero van a darle donde dice limpiar Y luego de que termine ese proceso Van a darle donde dice acelerar Y luego se van a dirigir a lo que es la otra aplicación Que descargamos desde la tienda de Samsung Y van a ejecutar el juego Estas solamente lo hacen una vez al día Una vez al día hacen este proceso O dos veces al día Bien Y quedaría listo para jugar Y van a notar lo que es la fluidez Primero pruebenlo antes de comentar Pruebenlo antes de comentar Porque estas son herramientas de lo que es Samsung Loco Samsung Y también una que es de la Play Store Bien Como pueden ver ahora vamos a continuar Con nuestra configuración En la accesibilidad Ahora sí ¿Qué onda muchachos? Bueno, bueno Nos encontramos aquí en el apartado de la accesibilidad Y espero me regalen su buen like Porque no se imaginan la lucha que acabo de coger Para instalarle una grabadora a este teléfono Y no se la pude instalar Por eso estoy grabando la pantalla así Espero puedan entender todo Bueno, lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos Esperen un momento A la accesibilidad Vamos a ir a la accesibilidad De nuestro dispositivo Samsung Luego de que estemos aquí Primeramente que nada Antes de ir al talback Y a mejoras de la visibilidad Vamos donde dice Interacción y habilidad Para esta configuración Estaremos utilizando El menú de asistencia Pero configurado como yo lo tengo Que esta es la nueva configuración Del menú de asistencia Como pueden ver Ahí el tamaño del menú de asistencia Lo ponen en medio Mediano, perdón Luego van donde dice Aquí los ajustes Ajustes del panel táctil Y aquí el tamaño del panel táctil De donde Esperen El tamaño del panel táctil Lo ponen en pequeño ¿Verdad? El tamaño del cursor Lo ponen en mediano Y la velocidad del cursor Antes la teníamos en rápido Ahora la utilizamos en normal Mis cracks En normal Disculpenme de verdad Pero de verdad Espero que me apoyen de corazón Porque este video Me dio mucho trabajo hacerlo Ya que miren Como lo estoy grabando Bueno El zoom de la pantalla Lo van a poner en el mínimo El tamaño de la lupa Lo ponen en grande ¿Verdad? Quedaría este apartado así Se dirigen hacia atrás Hacia atrás Y en esta versión El menú de asistencia Como pueden ver aquí El menú de asistencia No se puede ocultar No se puede ocultar Así que lo dejamos así Por eso les recomiendo Que lo activen solamente Cuando vayan a jugar Así se buguea también Menos la sensibilidad Bueno Como pueden ver Vamos donde dice Retraso de pulsar Y mantener pulsado Y lo vamos a poner En mediano En mediano funciona mejor Que en corto Confirmado Loco Confirmado La respuesta es un poco Más lenta Pero funciona mejor En mediano Pruébenlo Pruebenlo 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 Antes de comentar El retraso de pulsar Y mantener pulsado En mediano Nos dirigimos hacia atrás Y como pueden ver Vamos donde dice Duración de la pulsación Y la tenemos En 0.1 segundos 0.1 segundos La duración de la pulsación Nos dirigimos hacia atrás Luego de que estemos aquí Vamos a dirigirnos hacia atrás Y vamos a ir al Talback Vamos a ir al Talback Y vamos a ir a los ajustes Del Talback Luego de que estemos En los ajustes del Talback Vamos a dirigirnos aquí En donde dice Personalizar gestos Vamos a personalizar gestos Y vamos a activar Sola estas cuatro opciones Y la vamos a poner En el apartado de presionar Como pueden ver En el apartado de presionar Lo dirigimos hacia atrás Y vamos donde dice Configuración avanzada En configuración avanzada Vamos a tener Estas dos opciones desactivadas Y donde dice Orden de descripción De los elementos Lo ponemos en Tipo, nombre y estado Bien Luego aquí Vamos a dirigirnos A configuración para desarrolladores Aquí Configuración para desarrolladores Esta opción Debe de estar activada Exploración táctil Luego donde dice El nivel de registro De eventos de salida Lo ponen en error O en debut Luego nos dirigimos A filtrar el registro De eventos De accesibilidad Le dan aquí Y como pueden ver Deben de activar Todas y cada una De estas opciones Como pueden ver Todas y cada una De estas opciones Son 25 Esta te ayuda bastante A la sensibilidad Y como pueden ver Vamos ahora A la velocidad Del puntero Bien mis cracks Si ven que hice Una pequeña pausa Es porque Realmente Es incómodo grabar así Vamos a la velocidad Del puntero Luego de que estemos En la velocidad Del puntero Como pueden ver O desplazamiento De la rueda Como ustedes quieran llamarle Aquí en la velocidad Del puntero Deben de ponerla En rápida La velocidad Del puntero Deben de ponerla En rápida La velocidad De desplazamiento De la rueda También deben de Colocarla en rápida Y mejorar La precisión Del puntero Esta debe de ir Activada Esta opción Es buenísima Esa es La que decía antes Enfoque mejorado En una versión Más atrasada Pero ahora se llama Mejorar precisión Del puntero Esa deben de activarla Y esto quedaría Configurado de esta manera Como pueden ver Bien Luego nos dirigimos Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y vamos a ir Ahora Al apartado De la accesibilidad Luego de que estemos Aquí en el apartado De la accesibilidad Vamos donde dice Ajustes avanzados Y el tiempo Para realizar Una acción Lo ponemos En 10 segundos Mis cracks 10 segundos El tiempo Para realizar Una acción En 10 segundos Quedaría este apartado Configurado así Nos dirigimos Hacia atrás Hacia atrás Y vamos donde dice Mejoras de la visibilidad Luego donde dice Mejoras de la visibilidad Lo activan Donde dice Eliminar animaciones Se dirigen Hacia abajo Y el puntero Del bounce Del panel táctil Lo ponen en grande Lo ponen en grande Y quedaría este apartado Configurado así Bien Se dirigen hacia atrás Y ahora le voy a A mostrar lo que es El DPI Y para aumentar La sensibilidad Para la siguiente opción Y última del video Deben de irse A la Play Store Y buscar Kit de accesibilidad En Android Bien Luego le dan a instalar Y luego de que se instale Completamente El kit de la accesibilidad Voy a proceder A mostrarle Lo que es La configuración Esto viene incluido Esto trae Para los celulares Que no tienen el TALBAC Esto trae el TALBAC Trae la accesibilidad Con interruptores Entre otras opciones más Bien mis cracks Luego de que se encuentren Aquí van donde dice Servicios instalados Luego en servicios instalados Van donde dice Acesibilidad con interruptores Luego de que estén En accesibilidad Con interruptores Van a activarla Bien Espero que me apoyen De corazón loco Porque de verdad loco Este video se me está Haciendo difícil loco Estoy temblando mucho No se burle Ay Dios mío Luego le va a aparecer Esta opción Le dan En siguiente Siguiente Lo ponen En un botón Siguiente Ok Esto lo ponen Por fila O columna Siguiente Siguiente Aceptar Esto vamos a dejarlo así Que lo vamos a configurar ahora Siguiente Siguiente Y finalizar Luego van a los ajustes Y luego de que estén En los ajustes Van donde dice A ver Por aquí Búsqueda automática En búsqueda automática Esto deben de colocarlo En 10 segundos 10 segundos ¿Verdad? No, no Perdón En 0.10 segundos Ahora sí 0.10 segundos Perdón Que me acabo de equivocar Luego aquí Este apartado de aquí Lo deben de poner Muchos 9 Muchos 9 Muchos 9 Muchos 9 Muchos 9 Para que le aparezca En infinitos segundos Como pueden ver Un momento Vamos a poner Muchos 9 Muchos 9 Creo que esta es La mejor configuración Para la accesibilidad Con interruptores Que yo he visto A la verdad Luego le dan a aceptar Y le va a aparecer Infinitos segundos En cantidad de búsquedas Aquí Deben de poner 3000 Ponen 3000 3000 repeticiones Luego le dan Hacia atrás Luego En búsqueda puntual Esto va a quedar Desactivado Ya que tenemos Las animaciones Activadas Y no va a dejar Activarla Bien Pero se dirigen Hacia atrás De igual manera Se dirigen Hacia atrás Y en estilo De resaltado De la búsqueda Esto lo van a poner En línea Continua Gruesa Línea continua Gruesa Quedaría así Se dirigen Hacia atrás Luego En ignorar Acciones repetidas Lo dejan en cero Y soltar Para realizar Acción La activa Un dato importante Muy curioso Que si quieren tener Mucha sensibilidad En verdad Desactiva Esta opción Y desactiva Esta opción Y verás Que vas a tener Muchísima sensibilidad En el dispositivo Se va a notar Bastante Pruebalo Pruebalo Antes de comentar Porque quizá te parezca Algo sin sentido Pero la verdad Se nota bastante La sensibilidad En el juego Se nota bastante Pero en lo particular Yo la utilizo así Ya que mi configuración Está adaptada Para esto Ya que esto Yo lo había descubierto Hace poco Pero voy a traer Una configuración Con estas opciones Desactivadas Y va a tener Muchísima sensibilidad A la verdad Ahora vamos a pasar A darles el DPI Como dato final Espero que comenten Su dispositivo Gracias por el apoyo De verdad Y espero valore Mi esfuerzo de corazón Porque grabar este video Ha sido bastante Complicado para mi Bendiciones Adiós